A través de tu mirada puedo ver que tu vida es una guerra sin cuartel Pero así me haces bien, sé que escondes el amor que yo soñé Una vez, lastimaron sin piedad mi corazón Tengo miedo a equivocarme, pero el fuego está quemándome la piel Amor, 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 no me sueltes de tu mano Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí Amor, 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 la pasión se ha desbordado No hay lugar para el pasado Comencemos a vivir